¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, este juego es un juego de granjas, ¿vale? Yo soy gamers... Y de granja nos podríamos poner... Yo que sé... Cualquier historia, pues... Gamers Farm... Ahí estamos, Gamers Farm... O si no, mira, vamos a hacer una cosa más divertida Vamos a coger el teclado Vamos a pulsar una serie de teclas A ver si sale algún nombre divertido Fuiaro... Pues venga, Fuiaro for the win No me deja... Fuiaros Farm... Favorite thing... Gaming... Vale, soy Mel... Oyo, ahí hay de color... De colores raros... ¡Eh! ¡Azul! Yo soy verde... Buah, madre mía, el pelo de Goku... Y la camiseta de la muerte... Venga, seamos gangsters... Vale, pues venga... ¡P'alante! A ver, un segundito... Ya nos va a tocar leer... And you... For my very special grandson... Para mi gran especial... Gran nieto... Quiero que tengas... Esto... Sellado con un... Con un sello... Valga la redundancia... Ahí está, una cartica... No, no... Todavía no la abras... Ten paciencia... Ahora... Ven... Escucha... Acércate... Habrá un día en el que te sentirás... Crashed... Es como... De bajón... Por la vida moderna... Y tu espíritu que brilla... Dejará de brillar como lo hacía antes... Y... Empezará a... Crecer... Un estado de empatía... Bueno... Cuando eso te pase... Bueno... Eso te pase... Mi hijo... Abre este regalo... Vaya... Que abras la carta... Ahora... Deja a Grampa... Descansar... Veinte años más tarde... Joja... Join us... Thrift... Work... Y rest... Work es trabajar... Y rest es descansar... Todos ahí... Clicky clicky... Smile... You are... With Hoja... Lol... Todo el guiño Amazon... ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Todo el guiño Amazon... En la sonrisa quizá... Life is better... With Hoja... Ajá... Ahí estoy yo... El Duende Verde... Ese soy yo... Un muerto por ahí... Madre mía... Estoy ahí... Que me va... Me va a explotar la cabeza... Tantas horas de PC no son buenas... Amigo... Y ahora te lo decía a Grampa... Querido gamers... Si estás leyendo esto... Quiere decir... Que necesitas un cambio... Algunas cosas han pasado... Para mí... Hace mucho tiempo... Perdí mi... Mi... El significado... De lo que... La vida es... Eh... Las conexiones de verdad con otras personas... Y la naturaleza... Por eso... Lo he dejado todo... Para moverme hacia un sitio... Donde verdaderamente pertenezco... He dedicado... Mucho tiempo a ese... A ese... Sitio... Mi entero gozo... A la... Furious Farm... Está localizado en Stardew Valley... Un pequeño pueblecito... A la... A la costa este... No... A la... A la costa oeste... A la... A la costa del sur... Vaya... Es el... 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 Perfecto lugar donde... Para empezar una nueva vida... Es el... El más preciado... Regalo que te puedo ofrecer ahora mismo... Ahora mismo... Es tuyo... Quiero que sepas... Que con todo el honor... De la familia... Del nombre de la familia... Mi... Mi hijo... Si... En este caso sería mi... Si... My boy... Eh... Good luck... Love... Grandpa... Eh... Good luck es... Buena suerte... Te ama... El grandpa... Si le weiste... Eh... Todavía sigue vivo... Eh... Dile hola... De tu viejo... De tu viejo... Eh... De parte... De mi parte... Ok... Pues venga... Vamonos a... Estardeo... Vale... En un bus... Chachi... Vamos de paseo... Pi... Pi... En un bus nuevo... Pi... Pi... Hasta estar de uva... Ley... Pi... Jejeje... Se me va la pinza tío... Mira que pajarito más molón... Pues según... Dicen... Este juego ha estado... Hecho por una sola persona... Y que tiene un huevazo de cosacas... Interesantes para ver y... Y dedicarle... Así que bueno... Vamos a... A darle... Hola... Tú debes de ser gamer... Sí... El mismo... Soy Robin... La carpintera local... Me han enviado aquí... Para enseñarte... Tu nueva casa... Ahora mismo... Está ahí... Ahora mismo... Para... El está allí... Para... Para... Tu llegada... La... 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 La villa... Está aquí... Para... Para tu llegada... Mía... Esto está un poco la mierda... No... El abuelo... El abuelo es dedicada... A... A otras cosas... Que no ha cuidado en la granja... This is... Fullaros farm... Oh dios mío... Oh dios mío... Que me da un... Un chungo... Y me muero aquí mismo... ¿Qué pasa? Eh... Está un poco abandonada... Pero... Todavía tienes... Buen... Buen terreno para... Para hacer algo... Que no te sobrepase... El... La mes... El... Desastre... With a little bit of dedication... Con un poco de dedicación... Vas a tenerlo... Todo listo... En un periquete... ¿Y esta es tu nueva casa? Ey... Este debe ser el que estaba recogiendo... Ah... Aquí está el nuevo... Mira... Lewis... El... Que nos dijo que saludar al abuelo... Welcome... I'm Lewis... El... El... El alcalde... Muchos han estado preguntando por ti... It's not everyday that someone new... Eh... No es... Nada nuevo que alguien venga aquí... Eh... Es un... Es un... Big deal... Un negocio mayor... So... Eh... Así que... Te vas a mover a... A la casa del viejo... De tu viejo abuelo... Es una muy buena casa... Bastante rústica... Gracias... Buen hombre... Eh... Rústica... Si... Es por eso... Para que venez... Eh... Tiene chispa... Si lo puedes decir así... Hay algo que no he pillado porque ha dicho que es rude... Bueno... No pasa nada... Eh... Escucha gamers... Quiere gastarte una broma para darte la bienvenida... Ah... Quiere darte... She's just trying to make you... Que quiere decirte de satisfecho de la casa para que compres alguna de sus... De sus... Eh... Grades... De sus mejoras... Eh... No pasa nada... Debes estar cansado... Ha sido una larga jornada... Get some rest... Eh... Descansa... Tomorrow... Eh... Mañana ya explorarás el pueblo y te introducirás con todo el mundo... De townspeople... Eh... Los aldeanos apreciarían que te presentaras... Este mira la mira con... Con la cara esa del whatsapp así como... Eh... Lo olvidabas... Si tienes algo que vender... Eh... Ponlo en esta bol... En este... Contenedor... Y... Yo vendré... A lo largo de la noche... Para colectarlo... Para cogerlo... Well... Good luck... Good luck fan... Alright... Kikiriki... Saving... Your progress has been saved... Ok... Pues aquí estamos... Vale... Me puedo mover... Vale... Uy va... Puedo coger cosas... Vale... He estado practicando un poquito... Nada... He hecho dos minutos... Lo que tengo que... Lo que tengo que... La esquina... Vale... Run... Con el shift... Ah no... Ya está el... Lo del... Correr ya está automarcado... Vale... Y con esto coges cosas... Vale... Vale... Me han dado unas seeds... Vale... Nos han dado un paquete para... Que podamos empezar... Vale... Vale... Con la I supongo... O con el escape... Ah mira... Con el escape... Accedo al inventario... Estupendo... Vale... Estupendo... Vamos a... Fuera... Vale... Supongo que esto... Se tendrán las piedras con el pico... Ahí estamos... Esto... Con la O supongo... Mi abuelo nos la ha dejado... Hecho una mierda... Al menos para... Vale... Esta supongo que... Que será el hacha... Si... Vale... Vamos a picar aquí un poquito de piedra... Vale... Pues la misión de... Ahora mismo nuestra... Nuestra principal misión... Va a ser... Conseguir plantar esas... Esas... Esas planticas... Tan ricas... Vale... Vamos por aquí... Por allá... Vale... Voy a... Uy va... Me he equivocado... Es... El control es un poco rudo de esto... ¿Por qué no lo... No lo tala? Ah... Porque coño... No estoy con el hacha... Perdón por el retras... Ya... Estupendo... Vamos al hacha... Estupendo... Vamos a quitar este arbolico de aquí... Coño... Como baja la... La esta... ¿No? Baja conforme vamos haciendo... Actividad... Por lo tanto... Supongo que... Será... Algo tendrá que ver con... Con energía... O algo así... Supongo... No sé... Todavía no... No lo he descubierto... Oye... 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 No te vayas... Vale... De momento vamos a limpiar esto... Vamos a plantar... Y luego ya veremos... Vamos... Uy... Me equivoco... Este... To take until... Vale... 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 Vamos... La guadañica... Y la muerte... Y vengo a picar a tu puerta... Vale... Pico... Ahí... Ahí estamos... El control es un... Tanto rudo... Hay veces que te equivocas... Por... Por donde está la... Uy... Estoy picando con el... Con el esto y no es eso... Vale... Pues vamos a hacer esto... Delante de casa mismo... Vale... Supongo que... Aquí ya podré plantar bien... Uy... Ahí estamos... Vale... A ver... Es que parecen tontos voy a... Ahora... vale, las planto todas y me han dado otras ships más vale, ya supongo que tendré que regarlas vale, lo que no sé es como recargar la de esto, veo que se va gastando lo que no he visto que se gasten son las otras armas no sé si se gastarán ay mía, estoy en la mierda ya esto baja muy rápido vale, hay cosas por hacer vale pues bueno, a partir de ahora vamos a ser expertos aquí en la materia de plantar cosicas vale, pues tenemos esto de momento y a ver que dice esto getting started a ver si quieres ser un de esto ahí va, lo siento si quieres ser un un buen farmer necesitas empezar con lo básico usa el martillo o la cosa esa rara para para acabar en el suelo para es que en castellano no sé cómo se dice lo sé en catalán y usa el paquete de seeds para plantarlas y eso ya lo hemos hecho y ponle agua cada día vale, eso ya lo hemos hecho vale pues bueno, de momento ya está y un buen gesto que te presentes a todas las personas pues bueno, no me voy a poder presentar a todas las personas de momento hasta que no vayamos al pueblo no me voy a presentar a ninguna de ellas vale vale alright vale, aquí hay un pantano supongo que aquí podremos coger agua a ver espera, primero quito esto como vaya parece que la había vaciado digo, no la vacíes que necesito agua vale esto esto va bajando muy rápido es la una de la tarde ya madre mía esto ha dado para mucho vale voy a enviar las bajas estas esto parece que con la oz no baja es que lo que estamos ya casi llenos de de materiales de cosas tenemos que vaciar vendiendo cosas a ver que nos dan por cada cosa nos hemos matado a trabajar que son las 2 y 40 ya joder, esto está plagado de vale vale pues nada como os he dicho antes este juego es la primera vez que lo juego lo he jugado antes para los controles y para saber lo de la oz y tal pero ya está vamos a ver que con la oz se pica con la oz se quita las hierbas con la de esto la piedra y con la de esto aunque todavía me cuesta es algo que no es automático vale ahí estamos ahí por suerte tengo los botones del ratón que me ayudan en esta ardua tarea de cambiar de de arma bueno ese arma de de cambiar de de esto de ahí ahora no me sale de herramienta maldita sea no me salía uy me estoy empezando a cansar vale pues supongo que tendremos que coger algo de de bueno picamos este árbol y ya nos vamos vale entonces aquí puedo puedo vender cosas ¿no? a ver skills vale puedo coger puedo puedo mejorarla supongo que a a lo largo de del tiempo las iré mejorando skills map crafting puedo craftear cosas hey puedo craftear un un baúl nos iría bien camino de madera muy bien puedo crear cositas mira un campfire pues venga campfire creado vale y esto como como lo meto ahí dentro no lo quiero la madera de momento tampoco la quiero la fibra tampoco la piedra tampoco las seeds me las voy a quedar y las voy a plantar ok pues esto es todo lo que lo que tengo uno dos tres cuatro voy a regarlas uno dos uy Dios mío que me muero ayúdame doctor estoy estoy cansadísimo madre del amor hermoso vale pues me voy a ir a la cama a descansar venga a dormir tomorrow will be another day 12 por el foren este oleo por la mierda esta me ha mandado un huevo de pasta pues muy bien día 2 de la primavera y año 1 es decir que esto se puede alargar todo lo que queramos y más ayúdame estoy a mitad de vida a la mitad de ¿qué haces con tu vida? duerme hasta mañana recargamos todo toda la uy tengo correo a ver ¿cómo se abre esto? hey he vuelto de un 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 viaje de pesca tienes que venir a verme algún tiempo tengo algo para ti Willy y el Willy este ¿dónde está? visit the south beach before 5pm vale son las 6 de la mañana así que la visitaremos luego vale tengo que presentarme con la gente vale cuando recoja las frutas supongo que que ya ya me darán la misión ya me darán la misión vamos a coger un poquito de madera para el baúl porque veo que el inventario es muy limitado y si queremos coger cosicas va a estar bastante jodido vale bueno aquí con el hacha soy hermejo una geoda estupendo vale nos dice que el herrero nos la puede romper para ver que hay dentro ya ya iremos a ver al herrero y en otro jabón iba a decir coal que es como combustible ahora no me sale el nombre en español vale yo lo que necesito son es madera vale pues bueno este juego es tranquilo tranquilo sin ninguna prisa y todo a su debido tiempo a ver si puedo craftear algo ah mira el baúl lo puedo craftear ya pero tengo que tirar algo pues tiro esto que es lo menos importante ah no ahí no lo puedo poner no ahí no lo puedo poner no ahí tampoco y aquí aquí sí ah mira ahí está vale vale pues le vamos a poner la geoda ah bueno no ahora tenemos que ir al pueblo a la playa vamos a ponerla campfire para que no nos más que nada para que no nos ocupe sitio vale vale pues que más necesitamos vale de momento voy a guardar voy a guardar el shop esto la piedra y el carbón eso carbón que no me salía antes esto no esto lo vamos a poner ahí estupendo y a ver a ver que encontramos por ahí a ver pure stop pelican town vale pues pelican town a la derecha pues vamos me ha dado no sé qué una plantica muy rico todo me ha dicho me ha dicho que la playa estaba al sur tiene que estar al sur porque el océano siempre está para allá así que a ver primero que uy porque hay un interrogante aquí oye porque no me dejas cogerlo ah mira ostia un calendario ah mira te dice los cumpleaños ec festival festival del huevo del huevo de que the fuck de este pueblo muy rara hola buen hombre buah chaval mil mil de pasta esto es muy costoso un hospital muy majo no soy muy amigo para entrar en el dormitorio de harvey coño harvey ya sería hora de que cambiaras tu hospital y te compraras una casa nueva que más que más hay por aquí a ver tú pues vale que te vaya bonito hola compañero si soy el nuevo chico ya nos veremos compañero es irritante conocer nueva people verdad no 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 ahora que te joda vale bueno hombre vale ya me iba voy a saludar a todos bienvenido a la comunidad cariño me puedes llamar abuela si quieres no eres mi abuela así que voy a dejarlo en vale estos son dos rooms supongo y no soy amigo de estos buenos hombres ya me voy ya me voy abuelo no hace falta que saque el bastón hay comida a ver que hay aquí comida de que no hay nadie aquí what the fuck ah mira está ahí buen hombre quiero hablar con usted vale soy el chef vale estupendo nice to meet you estos son dos habitaciones me dirán lo mismo que no que no soy able de para entrar bueno pues hemos conocido ya 4 o 5 personas está bien único que está lloviendo y no creo que nadie venga por aquí a estas fechas a ver que hay por aquí hola ¿hay alguien en casa? no parece haber nadie hay una flor una flor para mi ah mira supongo que por aquí se va a ir a la playa ah mira una cinemática estupendo a ver que nos dice este buen hombre sería como hola pineta hay un nuevo miembro en la en la comunidad nice to meet you es como me alegro de conocerte estoy tratando tratando de darme un respiro de la de los salados mares es un jodido baúl hay tropecientos mil peces peces por ahí y finalmente este mes me ha dado para una caña de pescar nueva quiero que te quedes tú mi vieja caña de pescar uy va perdonad el el pescado sigue siendo importante para mi igual puedes conseguir algo y vendérmelo very nice nos ha dado una una cañadita de pescar de bambú hay muy buena agua por aquí y buenas peces ah y mi tienda está abierta si quieres supplies si quieres provisiones si huele se vende es lo que mi viejo pa decía papá cuando digo pa es papá very nice me está gustando el jueguecito es bastante viciante y ya está y ahora espero venga 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 dame algo bueno hombre esto es tener mucha paciencia y mucha mucha mucho chilo no pica nada aquí a ver si aquí he picado no parece que pique nada bueno vamos a ver su tiendecita uy va me he equivocado de botón hombre pues nos ha dado 500 oracos muy ricos yo no sé por qué nos da 100 de energía 40 salud más uno en pescado de 250 de oro o o bueno no sé qué es lo último supongo que será bueno bueno hombre muchas gracias voy a ver si pesco algo por aquí uy mira aquí tengo hasta hasta la cestita para poner el pescado si pesco algo van a estarnos aquí 20 minuticos más hasta que sean hasta que sean las 4 como mucho y ya nos vamos a ver si pescamos algo que tengo ganas de ver cómo se pesca aquí bueno y bueno como ya habréis visto en el vídeo anterior de Dota pues he estado un poco alejado de de YouTube estos días y bueno lo he querido volver a coger con ganas y Star de Ovalet supongo que será la serie que a ver si propulso al canal un poco para arriba y seguimos subiendo que ya somos 260 maldita sea 260 tendré que buscaros algún tipo de nombre para vosotros a ver cómo os podría llamar yo no sé proponer en los comentarios justo ahí debajo un poco más abajo sí justo justo ahí venga ponte a escribir y me envías un comentario que te lo responderé en cuanto lo vea maldita sea no pesca nada tiro la caña una vez más y opa y si no pescamos ya nos vamos para casa porque si no nos vamos a quedar sin energía y eso no puede ser oye oye y por qué no me ha dado como la misión completada son las 5 ya me voy hemos hecho las 4 y son las 5 ya uy va me he equivocado anda una concha mira que bien vale pues se va hacia el valle uy y eso yo me quiero ir de aquí quizá debería seguir al buen hombre ahí hay una casita y otra concha vamos a cogerla y dos conchas más toma por dos vale pues nos vamos para el pueblo ya nos llevemos para casa que ya está empieza a ser tarde que todas las tiendas están cerradas hacen un horario londinense como el que hacen aquí en donde estoy yo en Mindhub que a las 5 está todo todo cerrado así que si no hay nadie por aquí nadie por aquí tampoco bueno pues nos vamos para allá ey vacas mola supongo que yo también podré tener vacas algún día it's locked pues vale está cerrado está cerrado abren de 5 a 6 a ver compañero farm pelican town farm vale me estoy quedando sin energía mira mira ya estoy en casa cariño ya he llegado conchocitas no sé para qué se subirán esto fuera también esto también las piedras fuera también esto me lo quedo y a ver que hay por aquí esto lo voy a tirar esto también lo voy a tirar todo la piedra también esto y el soap este que no sé para qué sirve todavía vale pues me voy a ir a dormir son las 8 de la tarde y ya es muy tarde a dormir tomorrow humor nivel 1 nos han dado unas semillicas nuevas wheel seats y puedo craftear field snacks que serán supongo algo para comer es verdad no he comido nada lul 284 de oro con las conchas madre mía 30 con el carbón y 56 con las piedras ole 300 pavos GG bueno chicos pues lo voy a dejar aquí por hoy es una partida de 3 días aproximadamente más o menos son más de 20 minutos y para el primer capítulo para que no se haga pesado con el modo historia y todo eso me gusta hacerlo corto el primer capítulo luego ya lo salgaremos y veo que que es muy viciante y hay que acabar las misiones pero de momento así está bien así que nada chicos nos vemos el zuesday día 4 en el próximo capítulo hasta entonces adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!